Conecta con el clima, con mi queridísimo Carlo. Micarlo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Miquel, estamos en tu taller mecánico. Cuéntanos, ¿qué clima tenemos que tener para lavar un coche? ¿Qué clima? ¿Sí? Pues sí, es súper calor para que estemos todos sudados. Oye, ¿te gusta el calor o el frío? Me gusta más el frío. ¿El frío? ¿No eres tan de lluvia? O sea, ¿o sí eres de frío con lluvia? Sí, me gusta Team Lluvia, soy Team Lluvia. ¿Qué haces cuando llueve, normalmente? Pelis, te acuestas y a lavar un coche. A lavar. Ya que está cayendo el agua. No, querido. Oye, ¿qué es eso? ¿No es contraproducente de lavar el coche lloviendo? No, pues ya no gastas con la manguera ya. Oye, ¿no te puedes enfermar cuando salves con la lluvia así? Pues puede. Sucio, así con toda la contaminación que hay de lluvia. No, pues te puedes enfermar, pero pues es lo chido, ¿no? ¿Enfermarse? Sí, sí, sí. Me encanta, familia del dicho. Oye, ¿y cuando es un día caliente, qué haces tú, normalmente? Caliente, pues nada. Te quedas en tu casa. Acérquese un poquito mal para mí. ¿O sea, te quedas en tu casa cuando hace calor? Porque así no me intento salir con las calorías. O sea, no eres de ir a la playa ni... O sea, sí, fíjate que me gusta ir a la playa, pero como en diciembre cuando no hace tanto calor. Oye, ¿y cuando llueve 7 te traes tu paraguas o siempre eres de los que se te olvida en tu paraguas? Se me olvida el paraguas. Sí, siempre. Pues aquí ya tenemos el paraguas del dicho, familia. Ahí está. Oye, para un día lluvioso, ¿cómo te vistes tú, normalmente? Pues ropita formal y una brinita. O sea, a ti te gusta más como el estilo londinense, ¿no? Saquito, gabardenita. Muy hormonita. ¿Y cuando hace mucho calor que eres de calzoncito, de shortcito? Ajá, y oversize. Super oversize así para que no te veas. ¿El oversize es fresco? O sea, si te pones unos super jeans oversize, ¿es fresco? Sí. Miren nada más, familia del dicho. Uno nunca se hubiera imaginado que usar rop oversize es de frío, de calor. De calor, de calor. Pero lo vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué consejo le das a la familia del dicho cuando hace muchísimo calor? Pues nada, que ocupen su sombrilla. Y más si es de como dice el dicho. Ok, y cuando hace mucho frío, ¿cómo tienen que abrigarse? ¿Cómo se tienen que vitaminar? Abríguense muy bien, pues vitamina C y un cafecito. Un cafecito, un cafecito siempre, ¿no? Un cafecito siempre. Mira, familia del dicho, ya lo vieron, el clima está perfecto para que, mi hermano, el cabrón. Le vayas a poner la batería a mi concha y te la dejo. Familia, los queremos, recuerden, conecten con el dicho. Bye, bye, bye.